Nadie, nadie estaba preparado para la pandemia, ni siquiera teníamos mascarilla, te acordás, ¿eh? Yo la primera mascarilla que tuve fue una mascarilla que me hizo mi abuelita. Sí, la hizo con sus calzones. Calzón de abuela, grande, tapaba todo, cumplía su cometido. Lo malo era que se notaba que era un calzón de abuela. Entonces, claro, yo salía a la calle con un calzón de abuela. Siempre habían unos viejitos que me quedaban mirando así como... Señora Elba, ¿es usted? Se excitaban. Yo siempre le he tenido cariño a mi abuela porque nos ponemos a ver tele. Nos ponemos a ver tele, pero siempre los programas que a ella le gustan. Entonces yo paso tarde entera viendo Pasión de Gavilanes, viendo La Rosa de Guadalupe, Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo. ¿Han visto ese programa? Me encanta, soy fanático de ese programa. Yo he visto todos los capítulos y me di cuenta que todos los capítulos son iguales. Hay cachado que siempre llega con un demandante que dice... Doctora, yo quiero que este chico me pague dos mil dólares. Porque me chocó mi carro. Yo quiero que pague los daños de mi carro. Yo no pido más nada, yo solamente estoy pidiendo dos mil dólares, doctora. Eso es lo que yo pido, dos mil dólares. No pido más nada, dos mil dólares nomás, doctora. Pero tú que estás pidiendo, dos mil dólares, doctora. Eso es lo que yo pido. Dos metros más allá está el demandado, que siempre es una persona que no está ni ahí. Siempre es una persona que está así como... Yo no te voy a pagar. Yo a ti no te voy a pagar. Tú estás claro que no te voy a pagar. Y la doctora Polo que está al frente... Se enoja a Caleta con ese... Y se enoja y le dice... Tú no decides si le vas a pagar o no. Yo decido si le vas a pagar o no porque aquí la que me manda soy yo. Tú me entiendes lo que te digo. Tú, canto de bobo, soburro, come mierda. Eso es lo que tú eres. Porque tú no metes cabras a la man biche. La shorty tiene un culo bien grande. Demasiado grande. Y él lo que se intenta defender. Lo que se intenta defender y le dice... Doctora, lo que pasa es que... Cállate la boca, le dice la doctora. Cállate la boca, soburro, mamahuevo, muerto. Eso es lo que tú eres, un muerto, una mierda, un insecto. Tú eres un error de Dios, mi hermano. Eso es lo que tú eres. Tú eres un mal parío. Tú jamás no he visto haber nacido. Tú eres lo peor que yo he visto en mi fucking puta vida, hermano. Tú no eres nada. Tú eres basura. Tú eres mierda. Tú eres feca, 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 feca. Recuérdese a Cortés. Ande con cuidado. Respete. Cállate. 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 Cállate.